El Señor me ha venido cerca para entregar todo lo que... Yo te digo que tengo la canción en el año 2019, en un momento en el que mi casa está buscando, porque el hombre viajero quiere que el músico no está cantando el gospel. Es una foto que quiere que el turco está bien con nosotros, pero los bebés no estamos pasados de batalla. Entonces, en un momento, no hay cantica aquí hasta que nace, pero ya, para producir cantica, vamos a hacer un escenso también, entonces, ahora nos tenemos aquí. Entonces, el trabajo de trabajar, el trabajo de cantar durante el Santo Sacrificio de la Misa, eso no es un grupo que te canta en la Misa, pero nunca el trabajo de producir, para hacer un grupo completo por escuchar, entonces, la canción de la Misa es su voz para presentar, y, bueno, ya, nos espera que hay un agrado de todos los que nos escuchamos. El cantico se llama Renovar. Cuando me avisa para mí, no está el tiempo de ir a la Misa aquí, a la Misa de Señor, entonces, nuestra hora está fácil para hacer una batalla durante la Misa, porque hay gente que está chargando, gente que está arriba, que está así mofa debo, entonces, si viajamos, entonces, podemos ir a la Misa, que no queremos seguir más, y esta Misa es la esencia del baico del mundo. Entonces, en esta camina, me pido, me reza y me pido al Señor, para así, de nuevo, renovarme y lagarme la corda, que está ahí, me está siguiendo, y así, es inspiración a Nase, y es la Biron canción. Sí, bueno, nos comienzo a Angelo, que está en Holanda, acabo como Rejoice Ministry, entonces, ahora, que poco a poco, tu gente está bien back, en un estudio Aruba, algún miembro ha pedido a los dirigentes, si lo pudo comenzar en Aruba. Entonces, así, ahora, ahí nos vira Rejoice Gospel Group Aruba, nos hicimos tres años, básicamente, cantando, casi todo el weekend, en diferentes parroquias de nuestra isla. Bueno, no sé un grupo, primeramente, católico, pero sí, nos está participando de diferentes conciertos, que también tienen con el Gospel, por lo general, con la palabra de Dios, entonces, cuando tienen una denominación, entonces, ahora, ahí, botarranía, dice, es, 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 es Gospel, vamos a poner. Bueno, siempre para mí, está mi nombre, ya me mi 8-Lot Club, un grupo de otro hobby que no tenía, es aquí, está un hobby cerca de mi corazón, como que está mi nombre, donde es fundadora, junto con Zulaika y ella, que solo mira un día aquí, nuestra planta es grupo, entonces, es más que un grupo, es una familia, después de tantos años, compartiendo con otros, y, esta parte de mi vida, entonces, casi me no puedo escoger, le fordj que va a tur de web, se puede hacer de Rejoice, que tenemos día con este trim. Este concierto aquí tomó lugar día 16 de novembro, entonces, falta poco, así, aquí. Este día aquí nos tiene nuestra humana de United Melodies, que también acompañar el Tianer Sagaray, Rahal Krayvanger y también Ghislaine Grant. A la tarde hace la apertura de la noche aquí de Gospel, y después nos harán casal y que Rejoice Gospel Group mes, con un hobby cantito de Zulaika, que tengo guardado en Zulachi. Nos está preparando un hobby bom, nos está preparando algún Simán Caba, y nos tenemos menos de cuatro semanas para ir. Nos está trabajando en el Vócalo no solo, nos está trabajando en el Vócalo aparte, la banda, el Vócalo aparte, y ahora que nos está trabajando juntos, pero aún así en el Vócalo no está quedando en el Vócalo, porque está importante. Como corto también, está importante para que practicamos, realmente, la Osea, para que nos acompañe, todo lo que nos está haciendo. sin lúbida es parte espiritual, que es nuestro grupo de Gospel, que nos está preparando nuestros mensajes espiritualmente, para el Concierto Ásia. Renovar, 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 Renovar mi corazón, para mediodivo misericordia, Renovar mi corazón, para mediodivo misericordia, Señor.